En la Navidad no importa tu felicidad. En la Navidad solo importa si tienes familia. Pero no me importa. Me enorgullece mi independencia. Solterona. Se dice solterona. Y no necesito un novio para ser feliz. Yo congelaría mis óvulos. Ya tengo. Tengo novio y lo voy a traer a casa esta Navidad. Ay, esperanza para todos. Encontrar un novio en 24 días es imposible. Comenzaré por registrarte en ti. No, no, no. Diana lo que quiere es un novio. ¿Hace cuánto que no tienes sexo? O sea, ¿con alguien más? Encontré al hombre indicado. Se llama Carlos. Déjate sorprender. Confía. ¿Tú quieres que me suba esa cosa? Este me parece bien. Imaginen un bote maravilloso. El atardecer. Es bello. Sí, mucho. ¿Me estás coqueteando? No estaba coqueteando con él. Ni te pregunte qué estás estudiando. Lingüística en la prepa. Hola. Hola. Arriba, abajo, Navidad, el carajo. Solo me interesa encontrar un chico suficientemente normal que me acompaña a la cena de Navidad en casa de mis padres. Bueno, solo mira a tu alrededor. Por las veces que la pasión nos ha jugado malas bromas. ¿Qué tal si el amor que es para siempre no existe? Y, Jenna, tu novio misterioso sí vendrá. ¿Qué tal si el amor que es para siempre? ¿Qué tal si el amor que es para siempre? ¿Qué tal si el amor que es para siempre? Ya, tú no me interesa. ¡Eso es que el amor que es para siempre! Gracias.